MBM, Televisión y Movimiento Auditorio de MBM Televisión, un gusto saludarle, estamos ya, estamos en viernes prácticamente concluyendo esta semana, a mí me da muchísimo gusto poder saludarle, llegar hasta la comunidad de su domicilio tratando temas de interés. Esos sean temas que a usted y que a nosotros nos interesa conocer y bueno ya es sabido, es de la opinión pública, lo que está sucediendo en materia de salud en Oaxaca, una crisis muy importante por la que estamos atravesando en este momento en esta entidad y bueno, notas periodísticas apuntan por ahí que en este momento está prácticamente prohibido enfermarse, está prácticamente prohibido tener que recurrir a estos servicios de salud porque hay un asunto de carácter sindical muy fuerte en los servicios de salud en Oaxaca, un tema que hasta el momento el titular de este organismo, Germán Tenorio Vasconcelos, no ha podido, no ha querido solucionar y que bueno, está afectando a miles y miles de familias oaxaqueñas, ojalá. Y este tema se supere de inmediato porque no pueden estar paralizados los servicios que se prestan en el Hospital General Aurelio Valivieso, en el Hospital de Especialidades y por supuesto en los centros de salud, en todos los que hay a lo largo y ancho del territorio oaxaqueño. Antes de entrar de lleno al tema que hoy nos ocupa y que precisamente tiene que ver con los servicios de salud en Oaxaca, le doy a conocer que estamos transmitiendo a través del canal 143 de Cable. La transmisión también es posible por internet, la dirección www.mvmtelevisión. Y bueno, para que usted pueda ponerse en contacto con nosotros, le voy a dar un número telefónico, la línea directa en el estudio, el 205-6300 y una línea más que es la que tenemos destinada para los mensajes de texto, el 951-172-5797. Y bueno, MVM Televisión, una empresa consolidada ya en materia informativa y tenemos también redes sociales que están disponibles a través de las cuales usted puede acceder a toda la información que se genera en este canal de televisión. Hay dos cuentas que van a aparecer a continuación en la pantalla de su televisor, una en Twitter y otra en Facebook para que usted opine, nos comente y por qué no propónganos algunos temas que podamos traer hasta este foro de Espacio Ciudadano. Vamos a dar inicio. Esta semana que estamos ya prácticamente concluyendo, hubo movilizaciones, hubo actos de protesta por parte de quienes integran precisamente un área médica importante que es la capacitación médica rural en el estado de Oaxaca. Se han inconformado por algunas situaciones que ponen precisamente en riesgo la salud de las personas, sobre todo aquellas que están ubicadas en comunidades rurales. Concretamente, se habla de que personal médico no capacitado, no especializado, está siendo destinado a áreas muy importantes del estado, brindando servicios de salud sin tener los conocimientos plenos en esta materia. Y bueno, a los jóvenes egresados, a los jóvenes que se han preparado, pues simple y sencillamente se les están negando estos espacios. Se habla por ahí de que hay una situación de intereses y además una situación política mezclada en estos servicios de salud que tiene obligación el estado de Oaxaca a hacerle llegar a los ciudadanos en este momento. Pero, ¿por qué no mejor que sean nuestros invitados los que nos comenten qué es lo que está pasando? Le voy a dar la más cordial bienvenida al doctor Ricardo Reyes, cirujano general y vocal del Comité de Médicos Especialistas del Estado de Oaxaca. Doctor Ricardo, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Mucho gusto estar aquí, gracias por la atención. También nos acompaña el doctor Dani Sandoval Torres, él es cirujano y presidente del Comité de Médicos Especialistas del Estado de Oaxaca. Doctor Dani, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias y por supuesto también está con nosotros José Octavio Ruiz, residente anestesiólogo. José Octavio, bienvenido. Gracias. Bueno, y vámonos de lleno, vámonos largo y tendido con este tema. ¿Qué es lo que está pasando en la atención médica rural que se está proporcionando en el estado de Oaxaca? Esta semana hubo ya por ahí algunas expresiones de inconformidad. ¿Por qué no nos platican qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el panorama que tenemos en este ambiente? Sí, claro. Bueno, primero que todo, muchas gracias por el espacio. Somos un grupo de médicos que se formó en forma espontánea. Dependemos de varias instituciones de salud. Somos de varias especialidades médicas. No tenemos un fin en común y un interés particular, sino simplemente nos agobia la cuestión que ahora está sucediendo en nuestro estado. En todo el país, los médicos residentes, la especialidad médica se logra a través de un examen nacional, el cual es muy competido en nuestro entorno. Sabemos que para que un médico sea especialista debe pasarse todo un calvario, hacer una especialidad, trasladarse fuera de su entorno, pagar una cantidad económica. Y en el último año ahora es cada vez más difícil, porque inclusive desde el acceso al examen cada vez se pone más difícil. Hace tres años, en cuestión de nuestra formación del estado, la carencia de salud que tenemos, se atribuyó de alguna manera intentar resolver un problema de asistencia médica, formando aquí nosotros mismos, bueno, me refiero a nosotros en el estado, a médicos especialistas que tuvieran que irse a las zonas marginadas, donde hay hospitales de reciente creación. Y empezó un programa que en su momento, pues a lo mejor tuvo muy buena intención, sin embargo, la mayor aplanación y en sí el mal desarrollo de todo el programa ha llegado a concluir ahora en este mes de marzo. En el mes de marzo, la primera generación de estos médicos que se formaron en el estado a través de tres años de capacitación en hospitales de aquí mismo del estado de Oaxaca, hospitales relativamente pequeños, ya egresan, empiezan a dar su servicio y se empiezan a notar desde ahora ya las fallas del programa, las fallas del sistema. Gente que en un año y medio hace una residencia, bueno, una especialidad de ginecología, en otro año y medio hace una residencia de cirugía, en otro año y medio hace una residencia de pediatría y complementa un año y medio más con la residencia de medicina interna. O sea, son cuestiones que nosotros en Oaxaca estamos creando, estamos prácticamente innovando en cuestiones, pero que de alguna manera son absolutamente ilógicas desde la perspectiva de la formación médica. La especialidad de ginecología, por ejemplo, es una especialidad que en cuatro años adquieren conocimientos y habilidades en hospitales grandes y después de cuatro años esas personas, estos jóvenes, egresan a empezar una vida profesional. Los jóvenes que hacemos cirugía general, cuatro años después de haber egresado, salimos tan solo con la especialidad de cirugía. En este caso en Oaxaca están haciendo en un año y medio ginecología, en un año y medio cirugía general y salen con una nueva especialidad de ginecocirugía en tres años. También en el caso de pediatría, que es la especialidad para atender a los niños a menores de 18 años, los mezclan con la especialidad de medicina interna, que son los especialistas en las enfermedades crónico-generativas de las personas mayores y hacen una mezcla de medicina interna y pediatría en solamente tres años. Ahora, aunado a todo esto, al lugar donde se capacita, que son hospitales que no cubren todos los requerimientos para formar un especialista, ahora ya los están dando al servicio público. Y en lugares, también algo importante, es que no están yendo a los lugares donde estaban destinados. Las zonas de alta marginación de las que se hablaba al principio, pues no es exactamente Anchislán, no es exactamente Sola de Vega, no es exactamente Islán, no es Santa María Huatulco. Muchos lugares donde están ellos actuando ahora, tampoco son lugares destinados. A ver, doctor, nos está usted hablando de un abismo importante en cuestión de conocimientos y de preparación en cuanto a médicos especialistas que están destinados a zonas rurales. Entonces, esto lógicamente va a redundar y va a impactar en la atención que se le dé a la gente en esas comunidades. Sí, como dice el doctor Ricardo, este programa se creó, yo creo que tenía de alguna manera buenas intenciones. No sé, nosotros no somos especialistas en el tema. Lo que sí somos, somos especialistas en cada una de nuestras disciplinas médicas. Sin embargo, nosotros dejamos pasar el tiempo estos tres años y vimos que el programa se empezó a echar a andar. Hoy que vemos que quizás hasta una forma como de improvisación al final para instrumentar el programa que era diseñado para que fueran a currir médicos con esa capacitación que dice el doctor a zonas de alta y muy alta marginación. Eso era lo que se tenía planeado de un principio. Sin embargo, vemos el lado médico, la preparación médica que habla el doctor, pues ya está bien explicada, creo yo. No sé si se entendió. Son médicos que se hacen en un año y medio cirujanos y en un año y medio ginecólogos. Son jóvenes que cursan la carrera de medicina. Son médicos generales que después de esto hacen este tipo de adiestramiento o este programa que el gobierno del estado ofreció a través de los servicios de salud. Sin embargo, nosotros, vuelvo a insistir, vemos que se crea el programa, pues un poco ajenos también a esta situación, porque no, vaya, nosotros estamos metidos en nuestro trabajo, en nuestro, en lo que, para lo que estamos hechos, ¿no? Que es operar. Sin embargo, ahorita que viene y da el resultado, vemos que egresan 68 médicos, con las características que ya dijimos, pero no son instalados en los lugares, para lo cual había sido creado el programa de un inicio, ya que las zonas donde están no son zonas de alta marginación. Entonces, aquí salta la duda y salta la inconformidad también de todos los médicos. ¿A dónde, por ejemplo, han sido enviados estos jóvenes, estos 68 egresados? Bueno, los datos concretos no los podemos tener, pero como nosotros nos dedicamos a, nos conocemos entre compañeros, sabemos que hay algunos que están, por ejemplo, en Ixtlán, en Sola de Vega, en este, ¿qué otro, Ricardo? Huatulco, ¿no? Este, en Ejapa de Madero, que son relativamente lugares, este, para nosotros como, como médicos de contrato, porque aquí la organización es médicos de contrato, médicos también que tienen algún respaldo sindicalizado. Sin embargo, vemos nosotros que están ubicados en los lugares donde no, donde no se había planeado desde un principio. Y donde los servicios de salud se pueden hacer llegar de manera, pues, prácticamente directa, sin dificultad. Sí, no, relativamente no son, no son zonas de alta marginación, por ejemplo, ¿no? San Jacinto, Tlacotepec, es un pueblo que ahorita está aproximadamente en una, en un autobús, en Urban, le dicen. En las Cierras. En las Cierras. En las Cierras, Cierras, arriba de Teojo Mulco, ¿no? Ahí, hace tiempo que yo fui trabajador de ese hospital y lo conozco bien, conozco el camino, conozco las características de la gente y conozco las necesidades de ese, de ese hospital. Sin embargo, nos salta la, la duda cuando el gobierno mete seis, seis médicos de estos nuevos, regresados a Sola de Vega y a San Jacinto, Tlacotepec, creo que nada más manda tres. Y deja a los médicos, que ya son, por así decirle, especialistas formales, los deja ahí instalados, ¿no? Entonces, no vemos la, la diferencia. No hay un equilibrio. No vemos el, el fin por el cual fue creado, ¿no? Ahora, ese es un ejemplo. Hay otro, está Tamazola, está, eh, acá arriba de, de, del Istmo, ¿cómo se llama? Este, Lombardo. Santa María Lombardo, ¿no? Hay otros lugares donde todavía dicen que no hay médicos, ¿no? Y sin embargo, vienen y acomodan a muchos médicos de este, de este, de este programa en lugares donde no, no, no debe estar, o bueno, no era funcional para el programa, no era el objetivo del programa. Este es, este es, este es nada más lo que, lo que empezó a dar como son. A grandes rasgos. A grandes rasgos, ¿no? Y fue de ahí donde empezamos a hacer la organización y no solamente nos interesa la parte laboral, ¿no? Claro, sabemos que el programa, al instrumentarlo y al ejecutarlo, iba a tener efectos adversos, ¿no? Que son precisamente algunas cuestiones de las que ya les estoy comentando. Pero lo más preocupante es que nosotros como especialistas tenemos esa, ¿qué le puedo decir? La, la visión de ver cómo debe ser un, un médico. Por ejemplo, acá el doctor que está, este es médico residente, él está en formación. Él viene de una, de un examen profesional, después de que hizo su carrera con médico general y hace un examen que se llama del Enarmo, ¿no? Es un, es, es la prueba para pasar. ¿Te parece bien si continuamos platicando de este asunto? Solamente vamos a una pequeña pausa. Es muy breve auditorio. Estamos transmitiendo a través del canal 143 de Cable, conociendo qué es lo que pasa en este rubro en materia de salud. ¿Por qué no llegan los servicios precisamente a estas comunidades de alta marginación? Bueno, ya lo estamos conociendo a través de nuestros invitados. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos de inmediato.